Desde el fin de semana le estuvimos dando seguimiento a la desaparición de un turista alemán en el Parque Nacional Tikal allá en Petén. Hoy fue localizado su cuerpo sin vida. Este martes a las 9 de la mañana el cuerpo del turista alemán Weitz Stefan, de 53 años, fue localizado sin vida a 10 kilómetros del área turística principal. Weitz fue reportado como desaparecido el pasado domingo 9 de enero, luego que un grupo de turistas procedentes de varios países decidieran realizar un viaje a Petén, específicamente para conocer el Parque Nacional Tikal. Durante la travesía, Weitz se separó del grupo. Tras percatarse de lo ocurrido, compañeros dieron aviso a las autoridades, quienes realizaron la búsqueda en cuadrillas. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Inasif. Las causas de su muerte están por determinarse.